Avertis cotiza cerca de los máximos del año impulsado por las subidas de mediados de marzo. En este primer intento es posible que no pueda superar el primer nivel de resistencia, por lo que lo más normal será que veamos una toma de beneficios. El primer nivel de soporte se sitúa en los 16 euros, aunque la zona clave está en los 15,34 euros mínimos de marzo. De momento lo más conveniente es permanecer al margen del valor y solo plantearse una toma de posiciones si supera los 17,30 euros máximos del año. A medio y largo plazo las perspectivas técnicas son muy buenas, por lo que es un valor a tener muy en cuenta para las próximas semanas.